Hoy quiero felicitar a una persona muy especial, a mi hijo Edwin, quien hoy está de cumpleaños. Espero que lo pase bien, que disfrute mucho, que celebre mucho y que cumpla muchísimos, muchísimos años más. Besito, guapo. Chao. ¡Cumpleaños feliz! ¿Quieres salsa? ¡Salsa! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Salsa! ¡Salsa! Hace muchos años, en una ocasión, no había radio, no había estufa, tampoco televisión. No había carreteras, ni electricidad, se alumbraba con las velas y yo, con las paradas de gas. Y la música que escuchaba yo, era del cuadro de mi papá. Y la música que escuchaba yo, era del cuadro de mi papá. ¡Danza! Cuando el viejo interpretaba una danza, no había que escucharlo para morir. Tan preciso como usted lo hizo, lo voy a felicitar. Tan preciso como usted lo hizo, lo voy a felicitar. Aquí te van, mis felicitaciones. A todito le van, mis felicitaciones. Aquí te van, mis felicitaciones. A Rafaela Hernández y a Pedro Flores. Aquí te van, mis felicitaciones. A Nadal Estrada por sus bellas canciones. Aquí te van, mis felicitaciones. Por allá en la conseña, a los grandes cantores. Aquí te van, mis felicitaciones. A Rafaela Hernández y a Juan Riquillo. Aquí te van, mis felicitaciones. Y también pa Chubito de Bayamón. Aquí te van, mis felicitaciones. Te canto un gibarito de corazón. Aquí te van, mis felicitaciones. Y aquí te van, mis felicitaciones. 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 Música Aquí te vas, felicitaciones Para Marzo Rivera y el gordito Yobotá Aquí te van, mis felicitaciones Con su guitarra en mi cuatro alegraron corazones Aquí te van, mis felicitaciones Más tarde que barranquearon por los campos y señores Aquí te van, mis felicitaciones Aquí te van, mis felicitaciones Música A toditas le van, felicitaciones En los campos de mi tierra Se interpretan sus canciones Por eso es que ahora les llevo Estas felicitaciones Ay, la, la A mi tierra Ay, la, la Oh, mi cana Ay, la, la Te dedico Ay, la, la Mis canciones Música 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 Música